Soy tan afortunada de tener una segunda piel para recorrer Contigo nacen las caricias y palabras, nuestra verdad, nuestro lugar Conozco tu boca como mis manos Conozco tu mano y la siento mía Y entre palabras y caricias y miradas infinitas Voy a estar con lo que puedo dar Amor es amor Y entre miradas infinitas y momentos difíciles Voy a estar con lo que quiero darte Mi amor es lo que puedo dar Amor Con una lágrima De fe sobre tu piel Olvide la grieta Que dejó tu amor Pero ese instinto Taurino de tu ser Me obligó a soltarte Tiernamente Sin dolor no te haces feliz 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 Sin amor no te haces feliz Sin dolor no te haces feliz Sin amor no te haces feliz Sin amor no te haces feliz No sufres no te haces feliz Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro está prohibido Tocarte como quiero es un delito Ya no sé qué hacer para que estés bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Alar en portugués, aprender a hablar francés O bajar las lunas a tus pies Yo solo quiero dar un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero dar un beso Llenarte con mi amor el alma Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Y yo solo quiero Solo quiero Solo quiero darte Quiero que no te falte nada Quiero meterse dentro de la música y la fiesta Hay algo que no te acuesta Nadie tiene que esperar Para levantar el alma Para perder el sentido Y para olvidar conmigo Las cosas que hacen llorar Para llamar en la puerta Donde vive la alegría Pero pronto los querían Pronto los van a encontrar Agárrense de las manos Unos ahorros conmigo Agárrense de las manos Se encontraron conmigo Juntos podemos llegar Donde jamás hemos ido Juntos podemos llegar Una sus manos conmigo Unos geht